Diciendo en el papel lo que no te digo a ti Y esa mañana ni te acuerdes de mi Si empiezo a hacer la lista de todo lo que perdí Tengo que sumar lo que apuesto es por ti No adora, no adora No adorame lo bueno no me adora No adora No adora, no adorame lo bueno no me dura Siento que todo se me escapa Con que yo le pise el freno la vida derrapa Yo que juré pasar de etapa He cambiado de libro y ahora te encuentro en la tapa Eres ese enemigo que un día abracé La fe que ya he perdido porque te aposté El tiempo que no diste y el que yo gasté La lealtad que no conozco más quedándote Y ahora entiendo que lo tuyo no era real Que acudí con mil heridas a un pozo de sal Que si todo acaba prefiero que sea ya Como todo lo que me toca tiene final No dora, no dora No dora, a mí lo bueno no me dura Siempre supe tanto de esto y del dolor Siempre supe que algún día diré adiós Pero eso jamás a mí me importó, no me importó Porque nada nunca me ha durado Todo el que vino se ha alejado Sale caro haber confiado Pa' qué sirve lo jurado Nada nunca me ha durado Todo el que vino se ha alejado Me dolió quien tuve al lado Enemigos que he abrazado Si va, si va, si va, si va, si va Y el que dijo que se quedaba Estuvo en la buena y me soltó en la mala Si va, si va, si va, si va, si va Y no dura, no dura, no dura No dura, no dura No dura, a mí lo bueno no me dura No dura, no dura, no dura Pero a mí lo bueno no me dura La Karen me des Va cubruyendo Desde la casa Literal La Karen 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 Gracias.